Estamos en contacto con Javier Blois, se trata del gerente del casino de Tandil, espero haber pronunciado bien su apellido. Ante todo, muchas gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco. ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, Javier Blois, justo, mirá. Perfecto. ¿Cómo te va? ¿Rodolfo? Exactamente, Javier. La idea es... Buenos días, buenos días a la audiencia. Bien, la idea es hacer un balance sobre lo que ha sido justamente este fin de semana largo aquí en la ciudad de Tandil, el funcionamiento del casino. Bueno, uno de los puntos que evidentemente también despierta la atracción, ¿no? Sí, 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 la verdad, tuvimos un fin de semana muy lindo, muy lindo, creo que como todo Tandil, mucha afluencia de público, recibimos casi 5.000 personas durante los cuatro días del fin de semana. Logramos, bueno, que la gente se divierta, brindarles seguridad. Por suerte pudimos abrir todos los juegos. Era principio de abril que eso vino muy bien, porque durante la pandemia teníamos solamente ruleta y punto y banca. Ahora pudimos abrir Black Jack y Craps, que Craps son el juego de los dados, que es muy, muy requerido acá en Tandil por las personas, no solamente de Tandil, sino de la zona, ¿no? Justamente eso le iba a consultar, bueno, ¿cuál es el público que tiene el casino de Tandil? Bueno, porque si bien hay tandilenses, sabemos que hay mucha gente que se organiza de la zona para venir, ¿no? Sí, 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 tratamos de brindarle, bueno, todos los servicios, juntamente con las máquinas. Tenemos en este momento 164 máquinas, con una proyección de 200, 220 máquinas a mediano o corto plazo. También para que nadie se quede sin jugar. Tenemos una oferta de gastronomía, sobre todo de seguridad, ¿no? Porque tenemos seguridad, no solamente seguridad interna, sino que tenemos seguridad policial, bomberos. O sea, la gente se siente, tratamos de que la gente se sienta muy segura, inclusive cuando gana algún premio, tenemos el servicio de llevarlos a una oficina, pagarles aparte, poder retirarse aparte también. Así que, bueno, tratamos de brindarle al público para que se sienta cómodo y realmente vaya a divertirse. Hay mucha gente que gana plata, pero más allá de eso, queremos que vayan a divertirse. Correcto. Este casino aquí de la ciudad de Tandil, históricamente, se ha dicho que es un casino importante dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es el tercer casino de la provincia de Buenos Aires, detrás de Mar del Plata, del casino central de Mar del Plata y del casino de Tigre. O sea, que tenemos, de los nueve casinos que tenemos, es el tercer casino en importancia. Así que, bueno, tratamos, desde mi punto de vista, tratamos de, en colaboración con el gerente de la empresa de las máquinas, tratamos de que así sea, de que sea un casino que brinde servicios, que brinde diversión, porque de eso se trata, y bueno, y tratar de ir mejorando día a día, porque, bueno, estamos todavía recién saliendo de la época de pandemia y, bueno, tratando de reacomodarnos en la totalidad, ¿no?, con la cantidad de máquinas, la cantidad de juegos, de personal y todo eso. Pero, bueno, intentamos brindarlo. ¿En qué horario se está funcionando? Y, bueno, si determinados tipos de juegos o todos simultáneamente. Bien, somos, después del casino central que dije, el casino de Tigre, somos el único casino de la provincia que abrimos desde las 3 de la tarde con toda la oferta de juego. O sea, el casino está abierto de domingos a jueves de 3 de la mañana, de 3 de la tarde a 3 de la mañana, y los viernes y sábados nos extendemos una hora más. Hacemos de 3 de la tarde hasta 4 de la mañana. Y realmente con buena aceptación del público. ¿Este horario se va a mantener durante el invierno? Sí, 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 el horario, va a ser ese horario del invierno, es una horita más los viernes y sábados que cuando más gente hay. Y, bueno, somos una oferta de diversión para Tandil. La gente grande puede venir a divertirse, tomar algo, tenemos las maquinitas con baja denominación, tenemos el juego con denominación media, denominación, digo, a la apuesta que podemos hacer. Y, bueno, la verdad estamos teniendo un nivel de aceptación muy bueno. Perfecto. Le agradecemos mucho este contacto con la radio, con el canal del ECO, y por supuesto estamos a disposición. ¿Ha sido usted muy amable? Gracias, Rodolfo. Gracias a la audiencia. Bueno, abrazo grande a todos. Muchas gracias. La palabra entonces de Javier Blois. Se trata del gerente del casino de la ciudad de Tandil, con quien hemos compartido, bueno, este panorama acerca de la tarea realizada durante el fin de semana. Otro de los puntos elegidos por los turistas y también por los tandilenses ha sido el casino de Tandil, un casino que, como bien decía, es el tercero en importancia en toda la provincia de Buenos Aires.